Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de las chivas Y es que bien, el equipo de las chivas ha dicho que realmente estaría muy interesado en que el defensor, el ex defensor de las chivas regresara Y se habla de Osvaldo Alaniz Y es que bien, José Luis Higuera ya ha hablado acerca del tema, ya ha hablado de Osvaldo Alaniz Y ya sabe que este jugador necesita algo de tiempo para poder regresar al club de las chivas Ha dicho que es un jugador el cual tiene pues muchas características positivas dentro de la defensa Que es un jugador el cual se conoce por tener un buen toque de balón, por tener un buen perfil defensivo Y que realmente interesa a las chivas, pues puesto que van a disputar un mundial de clubes dentro de este año Y tener un jugador como lo es Osvaldo Alaniz en la defensa creo que sería un muy buen asiento José Luis Higuera ha dicho que necesita tiempo para pensarlo, necesita considerable oferta Si realmente quiere regresar a la liga MX o desea pues estar fuera de México Entonces pues esto es algo que tendría que decidir el jugador Pero finalmente las puertas abiertas por parte de chivas ya están Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado No olvides dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue RickyFootball, hasta luego